El segmento de moda y como todos saben, este próximo domingo son los Oscars, que también ustedes lo pueden ver aquí en Televisentro. Y para ese tipo de eventos que nosotros tenemos, bodas, fiestas de 15 años, graduaciones, traje mi amiga Amy Campos, editora de la revista Augeboga. ¿Cómo estás Amy? Hola, muy bien, Atenas, ¿qué tal? Bien, bien, cuéntanos un poquito sobre esos tips que la gente no sabe, que le gustaría saber cuando se visten ya de gala. Sí, para esos días sí es bonito como esforzarse un poco más, hay mucha gente que prefiere comprar su vestido y hay mucha gente que prefiere hacérselo. Yo soy más de las que te dicen, no, anda, consiguite un diseñador de aquí que hay muchos buenos en Honduras y hacete tu vestido. Y lo mejor es en conseguirse a alguien que de verdad te hable a tu estilo y créeme que cuando lo conozcas te vas a dar cuenta quién es. Claro, y el tipo de cosas. A mí me encantan los tips que son como, hay personas que usan, que esto es algo que a mí no me gusta, o sea, como siempre he dicho, para gustos colores las personas, pero en temas de moda, las personas que usan, ponenle medias con sandalias. Sí, sí, eso está casi al mismo nivel que quitarse los zapatos a la mitad de la fiesta. Es bien importante que uno use sus zapatos, a veces es, venís, los compras y decís, los voy a dejar para la boda de mi tía, no sé qué, está bien. Pero ponételos la noche antes, lo mejor con calcetines, los andas en tu casa y los estrenas, porque si no, el primer día que los uses te van a matar. Y después los vas a andar allá o tu novio los va a andar puesto teniendo en la mesa y eso es fatal. ¿Qué otros tips notabas para ese tipo de personas que están nerviosas, que no saben qué ponerse para esas noches? Sí, tips rápidos, ¿verdad? Bueno, uno, los colores, el oro y los dorados. Claro, lo que es lo plateado y lo dorado. Ajá, lo dorado lo mejor es usarlo con colores calientes, ¿verdad? Y el plateado es mejor usarlo con los colores fríos. Los colores fríos ya sabemos que son más como azules, verdes y de ahí los calientes que son los morados, rojos, naranjas. Entonces sí, para combinarlo mejor. La otra cosa es en cuanto al maquillaje. Y ahí tomamos la ley de que los opuestos se atraen. En un color, el maquillaje más light, una capa más delicada, no tanto color. Claro, no mucho maquillaje. Ese combina más con los looks modernos, con los trajes modernos. Si nos vamos por vestidos clásicos, más sofisticados, lo mejor es sí, cargar el maquillaje. Claro, cargar, si es algo más simple. Entonces ya escucharon, si el maquillaje es un poco más simple, el maquillaje un poco más cargado, si el vestido es como de lentejuelas o un color brillante, le ponemos un poco más tonalidad suave. Exacto, bajarlo, no tratar de competir. Igual también con los accesorios, no compitas con que la pulsera y también el collar y después los aritos. O sea, si tus aritos son grandes, no uses collar. Igual tu pulsera, no te cargues como 20 mil en los dos brazos, lo mejor es mantenerlo simple. Sí, siempre es algo que creo que es importante decir, less is more, menos es más. Sí, exacto. Algo muy importante que también te mantiene la elegancia, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Jaime. Queremos que para todas las personas que quieran ver es augeboga.com. Me explica por favor un poco de lo que se trata tu revista de internet, que es divino. Y también ahí puedes agarrar los topics que son de moda, de como la última moda que tú puedes ver en Honduras. Sí, bueno, hace tres años comenzó la revista augeboga.com, es una revista web de moda y estilo. La idea es también promover a los diseñadores locales, a sacar nuevos talentos de la fotografía, en el maquillaje, en toda esta parte. Entonces sí, entran a www.augeboga.com y ahí pueden conseguir todos sus tips. Muchas gracias. Bueno, ahí está rotulado en pantalla para los que no saben y lo pueden ver, los invito a que vean esta página de internet. Y ahora vamos con más información sobre los Oscars. ¡Gracias!